Papalito Papalito, no te vayas Si a mí no me abandones, el delito tampoco Papalito, no te vayas Las cinco principales razones que se alegan para abandonar a un animal de compañía Son los problemas económicos, las camadas inesperadas, el comportamiento, la pérdida de interés por el animal y el fin de la temporada de casa Los factores económicos y las camadas no deseadas aparecen en este estudio como en el año anterior entre los motivos de abandono más personales Si bien esta información puede resultar escasa porque la única fuente son los propios dueños de los animales Que son dejados por ellos en los refugios y que solo representan el 9% de las mascotas abandonadas Ya que la gran mayoría son rescatadas de la calle o llegan a través de personas que no son sus dueños Papalito 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Querida mamá. Lo siento. Lo siento. Yo nunca te he dicho dónde vivía. Pensé que lo sabías. Oí he muerto feliz. Mientras trataba de despertarme he sentido tu voz que me llamaba. Y que era el sonido más dulce que jamás he escuchado. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.